Sí, gracias a Dios, estamos fortalecidos por esto, que es la tercera candidatura presidencial que tenemos, vamos a decir, el apoyo, porque el grupo de Dr. Martin Wood, un grupo importante, la lista 2, que está apugnando también por la candidatura de la presidencia para las internas, tuvimos apoyo, se efectivizó el apoyo de su sector al movimiento cambio de la lista 8, y estamos muy contentos y fortalecidos, como le digo, ya que es lo que pensamos, que la unidad es un factor fundamental para lograr el cambio en el departamento y en el país. Hay una propuesta más para la ciudadanía dentro de las candidaturas presidenciales y escuchar siempre la propuesta de los candidatos es importante para tener, vamos a decir, todos los elementos para que la ciudadanía pueda existir en este acto, como se llama en el representado. Sí, sí. ¿Qué le dijo Martin Wood? ¿Cómo fue que se concretó este respaldo de su movimiento? Esto nació a partir del apoyo político que tenemos del equipo de profesores de aquí, etc. Son un grupo de sectores que están apoyando localmente acá a nivel departamental al presidente de Martin Wood, y a partir de ahí inició toda esta tarea, y bueno, hoy en día se concretó. Ya tuvimos un encuentro anterior, un conversatorio con el doctor Wood en el distrito de Mocayetú, en una de sus venidas, y bueno, se quedó pendiente de eso, y gracias a Dios se concretó. Nosotros escuchamos también su propuesta, nos parece que cualquiera de los candidatos que llegue va a tener bastante linda propuesta, en este caso escuchamos el de él, y que se basa básicamente en la cultura del trabajo, en el comportamiento de la cultura familiar campesina, de darle un valor agregado a la producción agraria, y la protección social, pero con participación social. Y eso es una especie un poco, una extensión de lo que tiene, ya viene trabajando con la fundación que preside en Dios Nacional, y esto instalar a nivel del gobierno es su objetivo, ¿verdad? Bastante aficioso fue, porque esperábamos menos personas, pero al final estuvieron como 400 personas en un día, en el cual también había actividades importantes a nivel departamental de nuestra área, pero salió muy bien y estamos muy contentos por eso. Sí, sí. Bueno, es importante esto que menciona, ¿verdad?, que hay esa sintonía con todos los precandidatos, sea Efraín, Fleitas, el doctor Burr, ¿verdad?, que no hay una, vamos a decir, polarización y confrontación abierta ahí en la concertación, ¿verdad?, sino que se están conversando entre todos los sectores, doctor Caballero. Sí, esa es una cuestión bastante novedosa, muchas veces, incluso, vamos a decir, algunos sectores poco comprendían, porque es una novedad esta situación, ¿verdad?, que se tenga que haya un consenso sobre nuestra candidatura, buscando el cambio en el departamento, y eso nosotros nos fortalece bastante, ya que pensamos que es como una opción válida, pensamos que estamos en el camino correcto, que las decisiones que se están tomando es mejorar la calidad de vida de la gente, de evitar la corrupción, de trabajar con, vamos a decir, todos los elementos necesarios para que la gente viva mejor. Y eso creo que se está también entendiendo, nosotros venimos trabajando hace bastante tiempo en esta dirección, con una coherencia que fortalece lo que estamos proponiendo, y eso ayuda a que tengamos confianza en sectores diversos, y es que se van, vamos a ir uniendo en pos del cambio que se necesita en el departamento y en consecuencia para el país. Exacto. ¿Hay más conversaciones por ahí con otros grupos? Sí, estamos avanzando en conversaciones también con otros sectores, siempre estamos con los brazos abiertos, siempre tenemos un poco el horizonte hacia el objetivo, tratamos de no mirar hacia atrás para no perder nuestro tiempo, solamente mirar la unidad ciudadana, porque el proyecto de la concertación es un proyecto ciudadano, no es un proyecto sectario, es un proyecto de todos los sectores, como ciudadanos unirnos todos, además de unir toda la sociedad con este deseo, tenemos que unir las diligencias, ya que la sociedad exige que sea así. Entonces, estamos trabajando en esta dirección y siempre tratando de conversar con los sectores todavía que, vamos a decir, están trabajando por otro lado, tratando de tener esta gran unidad, escuchar todos los sectores, porque todos los proyectos valiosos para la ciudadanía tienen que ser concretados, en los sectores del pueblo, entonces no descartamos absolutamente a ningún sector, no queremos que se polaricen ni ideológicamente, ni sectoralmente, en forma que pueda, vamos a decir, definir este proyecto, y bueno, estamos trabajando en esta dirección, trabajando, dialogando, buscando la mejor manera de que tengamos el trito en las elecciones. Con Frente Guasú, Ñemonguetá, ¿cómo está el tema? ¿Están todos los partidos internos ahí del Frente Guasú? Nosotros acá en el Guayra, gracias a Dios, eso continúa intacto, ¿verdad? Frente Guasú, Ñemonguetá, con la adhesión de Paraguay para jugar con el Frente Guasú, continuamos en diálogo permanente, en el trabajo de ellos, los pasajeros que tienen una alianza que sus candidaturas van directo a las elecciones generales, pero no, están que van a estar apoyándonos para las elecciones internas del 18 de diciembre. Correcto. Gracias, doctor Caballero, por este tiempo, éxito siempre. No, presidente, por permitirme estar con la ciudadanía, siempre yo quiero darle la fuerza necesaria en estos momentos difíciles, que tengan un poco de paciencia y que hablemos a nuestro entorno, porque yo digo siempre que esta candidatura es una candidatura para el pueblo, entonces los candidatos no somos nosotros, son el pueblo, la candidatura es para el pueblo. Entonces la gente se tiene que movilizar, hablar en los entornos en los que desarrollan las personas para que la gente que todavía nos tenga en cuenta, estén fanatizados, no estén despiertos ante esta realidad, que se adecina, que se sumen, que nosotros estamos con los brazos abiertos para que podamos lograr el triunfo y también el cambio necesario para nuestra población.